hola que tal mis amigos como están espero que se encuentren muy bien pues en este vídeo vamos a instalar un amplificador de señal de radio aquí vemos es amfm es un amplificador de señal que adquirí en gearbest si quieren adquirirlo ahí voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes puedan tener también el suyo y bueno este aparato lo que hace es que amplifica la señal del radio cuando la señal es muy débil entonces qué vamos a hacer voy a desmontar esto no voy a no voy a mostrarles el proceso porque ya tengo un vídeo acerca de eso lo van a encontrar en la descripción de cómo desmontar esto es el vídeo de cómo cambiar el estéreo y vamos a instalar esto vamos a ver si realmente funciona y pues sería un plus ya que por ejemplo aquí tengo varias estaciones y la ventaja de este estéreo es que nos muestra aquí la señal la intensidad de señal que tiene cada estación por ejemplo si nosotros cambiamos fíjense tiene 33 líneas si seguimos cambiando de estación ahí anda la señal entre 3 y 2 esta tiene todas está más cerca la estación tres barras esta casi no tiene nada entonces vamos a hacer la prueba ahorita con estas estaciones que casi no tienen señal como aquí vemos miren este tiene toda la señal esta también más o menos ahí buena esta casi no tiene entonces con las estaciones que menos tengan vamos a probar si realmente este booster funciona entonces viene con una grapa para no cortar cables y bueno se los voy a mostrar trae esta grapa que es para no cortar cables para tomar la señal del accesorios vamos a poner por aquí trae el booster y una cinta para pegarlo para que no ande ahí suelto una cinta doble cara y aquí tenemos el booster como se conecta esto bueno esto es muy sencillo usarlo va este a la señal de accesorios este al estéreo y este al al conector que viene de la antena del techo y pues solo se conecta así y ya es todo entonces vamos a probarlo vamos a ver si realmente funciona aquí trae un fusible de 2 amperes por si los humanos y pues bueno esto funciona hasta con 24 voltios según marca aquí de 12 a 24 voltios o sea que también lo pueden instalar si alguien tiene un camión creo que ahí lo pueden instalar también y bueno como les comenté esto lo adquirí vía Gearbest les voy a dejar el enlace en la descripción no es muy caro la verdad se me hizo económico y bueno vamos a instalarlo voy a desmontar esto esa parte no la van a ver aquí ya que yo tengo otro vídeo ahí entonces les voy a dejar el vídeo de cómo desmontar todo esto en la descripción bien amigos pues como pueden observar ya tengo aquí desmontado el estéreo esta es el conector que viene del techo hacia el estéreo así venía de fábrica el mío ya que es un spark 2011 2012 así vienen posiblemente algunos 2013 también pero de ahí en adelante ya traen otro tipo y necesitarían un adaptador y bueno ese es otro tema cómo se conecta esto pues ya se los medio expliqué ahora se los voy a se los voy a mostrar el amplificador de señal tiene dos lados un lado es un lado va directo un lado va directo al estéreo y el otro lado y este lado va aquí el cable que viene del techo conectamos así y ahora conectamos este directamente a nuestro estéreo con nuestro radio así y ahora lo que vamos a hacer es buscar dónde conectar este cable este cable va a accesorios así que lo podemos conectar sin ningún problema de aquí del del contra arnés de ahí vamos a tomar la señal vamos a buscar aquí está desconectado vamos a buscar una estación que no tenga mucha señal vamos a buscar otra estación que de plano no agarre mucho por aquí hay una estación creo que es esta 104.3 que casi no agarra nada de señal de hecho hasta el buscador se la brinca pero si nosotros conectamos el amplificador la señal aumenta incluso hasta nos aparecen estaciones que no que no teníamos por ejemplo a ver si quitamos perdemos la señal miren ahí ya perdimos la señal ahora conectamos el adaptador el amplificador de señal lo desconecto lo conecto lo conecto lo desconecto y bueno pues así funciona el amplificador de señal la verdad yo me sorprendí y pues esta es una manera de que mejoren ustedes su señal en su en su en su estéreo la señal de radio la verdad algunas veces si es si es útil ya que tenemos repetido cuando no traemos no sé un usb o no queremos escuchar la música o queremos oír las noticias pues este aparato nos va a ayudar bien bien pues así es como se instala voy a apagar el switch para que les pueda explicar cómo fue que se instaló miren aquí les vuelvo a explicar de aquí este lado con la punta va hacia el estéreo y este lado va hacia el cable que viene del techo y este cable va al accesorios al cable de accesorios regularmente siempre es un cable rojo como el que vemos aquí y si no hay que buscar cuál es pues bien amigos así es como nos queda ahí instalado miren antes no teníamos esta estación ahora sí ya nos llega señal de muchas estaciones y como pueden ver tiene excelente señal ya hasta me aparecen los nombres de las estaciones antes no lo hacía con este amplificador la verdad sí mejora la señal miren ustedes tengo más estaciones mejor recepción de la señal de las estaciones de radio y bueno la verdad es muy buen producto yo se los recomiendo bastante y si su auto tiene mala recepción o la antena que tiene es muy pequeña y no recibe bien la señal pues este amplificador nos va a echar bastante la mano y bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por ver este vídeo y bueno si ustedes quieren adquirir este producto que viene siendo el amplificador de señal de radio AM y FM lo pueden adquirir sin problema les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes puedan conseguirlo también y bueno pues aquí ya vimos que sí funciona que sí realmente da buenos resultados no está de más tener este aparatito instalado en nuestro estéreo como un complemento más para aquellos que tienen antenas pequeñas que no reciben bien la señal o instalar una antena genérica de esas de parabrisas que a veces no reciben muy buena la señal ya que es muy caro conseguir la original pero para este tipo o conseguir el adaptador en el caso de algunos autos pues este les va a servir muy bien junto con este amplificador les va a servir bastante bien y pues nos vemos en la próxima no olviden suscribirse darle like en la descripción les voy a dejar el vídeo de cómo se reemplaza el estéreo para que vean a detalle cómo se desmonta todo esto y además les voy a dejar el vídeo también de cómo reemplazar la antena del spark es muy fácil muy sencillo si quieren reemplazar la antena o sólo el cable por uno por uno que tenga la entrada universal por así decirlo o aftermarket para poder instalar un estéreo nuevo y también les va a estar apareciendo aquí en la esquinita pues bien nos vemos hasta la próxima